Voy a bajar el arma, usted se va a bajar de ahí. ¡Estoy detallado! ¡Ya tengo miedo! A mí el favor de prenderse eso, apáquenlo. ¡Va, no, no! ¡Usted va a romperse! ¡Romper el culo! No, 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 personalmente. No personalmente. No, no personalmente. ¿Qué personalmente? Después le hablamos. Anda para dentro. Me cago. Bueno, la calle está de hecho. Yo puedo entender por lo que leo los cargos al señor Materazzi, pero nuestro socio, no comprendo. ¿Desacato a la autoridad? ¿Un abogado? Mire, su socio entró aquí insultando a toda la comisaría. Le quiso dar un cachetazo a un cabo, se subió a un mostrador y empezó a gritar de todo. Bueno, bueno, pero es madrugada, tenemos que entenderlo. Sí, yo no entiendo que sea madrugada. De todas maneras va a tener que esperar al fiscal. Está bien. De visitante, es donde hay que demostrar carácter. Ir al frente en cualquier cancha es sinónimo de fortaleza. No guardarse nada y dejar todo en la cancha. Domingol, en Teice Poros. Disculpe, pero ya estamos esperando hace mucho. Tengo otros casamientos que atender. Ya va, está viniendo, ya está viniendo. Realmente, lo siento, pero les voy a tener que pedir que desalojen la sala. ¿Qué desalojen? Vos tan locos, me voy a casar. ¿Dónde queda desalojen? Déjame, déjame. Mire, señor juez, con todo respeto, yo entiendo su posición, me puedo poner en su lugar. Hay otra gente que se está esperando. Sí, dos minutos. Cinco minutos y lo resuelve. Dos minutos, dos minutos. No puedo hacer nada, ¿sí? Los turnos ya están dados. Pero tú, ¿qué tal? ¿Es una ferretería o son jugados de pa? ¿Los turnos dados? ¿Qué me estás diciendo? No podemos salir y volver a entrar, ¿no? No, 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 no. Como usted quiera, pero la cosa es así, ¿eh? Y no se la agarre conmigo. Muy buenas las milanesas de soja, mi amor, ¿eh? ¿Vieron? Además son fuentes de proteínas, tienen fósforo y 0% colesterol. No te la puedo creer. ¡Por fin comida con proteínas y fósforo! Increíble, son los apascos que me tarjeté ayer. ¿Vos le estás pasando dinero mensualmente? ¿Y qué? ¿Perdad? ¿Le estás pasando dinero mensualmente? No, no, no. Sigue, ¿eh? Esperá un segundo, por favor. La mujer. ¿Está acá, no? Disculpame un segundo, por favor. ¡La concha de la lora! La receta del nono. Toma esto. ¿Le va a ser bien? ¿Qué es esto? Un sedante leve. Te va a bajar un poco y te va a ayudar a pensar un poco más calmado. Pensábamos, estaba cuidado, doctor. Estaba a la voluntad de Martina a terminar de hacer. Sí, yo tendría que haber hecho algo. Yo te entiendo perfectamente, pero trata de no culparte. Cuando alguien decide morir, no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Sí, pero tendría que haber hecho algo, podríamos haber evitado. Yo estaba acá también. Ustedes tendrían que haber hecho algo. Lo vamos a investigar. Yo te lo prometo. Yo te lo prometo. Que te lo prometo. Gracias.